Señor Presidente, escuchaba con atención las intervenciones del doctor de la calle y del doctor Sergio Jaramillo y vale la pena aquí recordarles lo siguiente, la decisión del 2 de octubre implicó un mandato al gobierno, mandato que el gobierno desconoció de manera flagrante y que con esfuerzos dialécticos pretende justificarlos. La primera actitud del presidente y de los señores delegatarios fue claramente desconocedora de esa realidad política. Cuando el presidente en la primera reunión dice aceptaré las propuestas viables y razonables, es que el 2 de octubre le dio un mandato. El acuerdo fue rechazado y no podía el gobierno aceptar o no esa decisión mayoritaria del pueblo colombiano. Y la otra actitud, desde luego coherente con esta, con la primera, es que los delegatarios pretendían inicialmente fungir como aeromensajeros de las... Bueno, doctor Alejandro, antes de darle la moción de orden, yo quiero pedirle a los representantes del Partido Verde, hemos pedido respeto para todas las intervenciones que vamos a tener el día de hoy. Por favor, no queremos, y con respeto le pedimos, bajar la pancarta, que es una pancarta agresiva e insultante. Decía, presidente, decía, presidente, que el 2 de octubre le envió, o del 2 de octubre fluye un mandato, mandato que el presidente y que el gobierno no podía desconocer. No solamente el mandato que implicaba que como representante del gobierno, de la sociedad, tendría que renegociar un acuerdo con las razones del no. Pretende ahora presentar un nuevo acuerdo que es, con perdón del doctor de la calle, el doctor Sergio Jaramillo, el mismo acuerdo maquillado. Es un acuerdo rébulo. Y le quieren meter las manos a la boca a los colombianos. Con la falacia cuantitativa. Aquí hablan de 57 o de 58 ejes temáticos que fueron tenidos en cuenta en el nuevo documento presentado. Pero las razones sustantivas, las razones sustanciales, permanecen de manera idéntica en el acuerdo. Los temas de conexidad aparecen en el acuerdo. Los temas de elegibilidad, los temas de la desconexión o de la existencia de una jurisdicción especial por fuera del sistema judicial colombiano. El tema de la modificación de la constitución permanecen en el acuerdo. Aquí lo que se está dando es, no solamente la usurpación al pueblo colombiano del derecho a refrendar, que es, entre otras cosas, un compromiso del presidente de la república, que sería el pueblo quien tendría la última palabra. Y curiosamente, ahora la famosa refrendación de un congreso que fue derrotado el 2 de octubre. El 90% de los senadores y el 80% de los congresistas fueron derrotados el 2 de octubre. Entonces, un acuerdo derrotado va a ser refrendado por un congreso derrotado. Eso es una auténtica burla, un auténtico desconocimiento del derecho a refrendar del pueblo colombiano. traen a colación ahora un concepto del Consejo de Estado para tratar de señalar que el congreso sí tiene el derecho a refrendar esa refrendación que seguramente se hará. Tiene simplemente un valor político, pero ningún valor jurídico. Ella no sustituye el mandato que recibió el gobierno que recibió la institucionalidad el 2 de octubre. Por eso, por eso, es necesario hacer esas aclaraciones. Y termino, señor presidente, con lo siguiente. El doctor Sergio Jaramillo o el doctor de la calle, no sé, cualquiera de los dos, habla de la división del país. Al país lo dividieron desde el gobierno. El gobierno es el responsable de la fractura del país en esta materia. Porque el único argumento, el argumento emocional que utilizaron en toda la campaña fue precisamente el de señalar a quienes iríamos a rechazar ese acuerdo como enemigos de la paz, como guerreristas. Argumento que fue reiterado y vuelto a repetir de manera constante y permanente los responsables aquí de la división del país o el responsable acá de la división del país es el gobierno nacional. Y ahora quienes me antecedieron igualmente dicen que quienes entendieron mal algunas de los aspectos relacionados con la ideología de género nadie entendió mal señor Jaramillo ustedes pretendieron meternos de contrabando eso si los señores de la FARC lo han dicho lo reconocieron que ellos no tenían interés en el tema que el interés lo tenía el gobierno que ustedes lo tenían agendado que ustedes fueron los que los presentaron y si no era cierto lo haya firmado porque peluquearon el primer acuerdo Santos Timoshenko de manera mal peluqueada porque pretendían que eso quedase en las normas constitucionales para después permear las políticas públicas y como se presentó la reacción la reacción conocida entonces escurren el bulto pero la intención que tenían era otra era meternos de contrabando el tema concluyo no es cierta la afirmación la falacia cuantitativa del doctor de la calle y del doctor Jaramillo en los aspectos esenciales y sustanciales el acuerdo permanece permanece idéntico y les recuerdo la decisión de la corte constitucional que rechazar el acuerdo este es inejecutable es inejecutable el mismo acuerdo es inejecutable por tanto lo que el gobierno les propone y les está induciendo a hacer y pretenden calmarlos con la el concepto que ahora seguramente leerá el ministro del interior del consejo de estado porque el consejo de estado lo que dice es que esta refrendación que ustedes van a hacer simplemente tiene valor político no tiene ningún valor jurídico entonces y el gobierno acostumbra hacer eso recuerden les refresco la memoria a ustedes cuando se tramitó el acto legislativo de reforma a la justicia el gobierno el gobierno resultó objetando contra 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 la constitución sin tener facultad constitucional alguna resultó objetando ese acto legislativo y convocando a extra recuerdan el consejo de estado anuló ese acto señalando la incompetencia entonces aquí los van a tranquilizar a ustedes como lo hicieron ayer en el senado repartiéndole el concepto del consejo de estado pero eso ese ese concepto simplemente está señalando que esto no esta refrendación no tiene valor jurídico sino tiene exclusivamente valor jurídico y por ende eso no sustituye el mandato del pueblo colombiano eso no puede lo que estamos es ante un rompimiento constitucional y ante una usurpación que el gobierno está haciendo muchas gracias